Cristo en la antorcha se alumbra mi camino Y yo en tinieblas no caminaré Más viviendo Cristo yo no le veía Más ahora sin verle le amaré Yo me gozo al sentir su presencia Su presencia fortalece mi ser De ese amor que solo él sabe darnos A los que le alabamos a él Esa antorcha es tan grande y hermosa Esa antorcha es la que me alumbra a mi Es divina la luz de mi Cristo Aleluya que más puedo pedir Aleluya, aleluya, aleluya Cantemos todos aleluya al Señor Aleluya, aleluya, aleluya Que gloriosa es la luz de mi Jesús Aleluya, aleluya, aleluya Música Llegamos a la aldea de Betania Miremos dos mujeres soñoradas A Puerto y a su único hermano Y a Jesús han enviado a llamar El Cristo de poder es mi Cristo Él tiene vida abundante para dar Levanta a los muertos de esta vida Y nos prepara una patria celestial Música Si hubiera estado aquí no hubiera muerto Dijeron tres hermanas a Jesús Mas Cristo les contesta y les dice La vida soy y la resurrección Música El Cristo de poder es mi Cristo Él tiene vida abundante para dar Música 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 A los perdidos sin Cristo los oriento A los caídos ayudo a que se levanten Música Música La palabra del Señor que he predicado Yo sé que nunca ha de retornar vacía Música Y yo lo creo porque Cristo me lo dice Música 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 Yo sé que iré caminando y llorando Música 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 Si yo pudiera comprender Música Música Lo que sufriste Tú por mí Música Música No bastaría En servirte Música Ni dar mi vida Música Señor por ti Música 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 A ti te alabaré Música Música Tenme en gracia Dame tu bendición Música Música Tú eres la luz Que me ilumina Música Música Por el sendero Del amor Música Música Pues tú sufriste en el calvario Música Mi buen Jesús Música Música Mi salvador Música 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 Si yo pudiera entender todo Música Sería el hombre más feliz Música 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 Pero yo sé que ya soy salvo Música Y que con ti me voy a ir Música 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 Por el sendero del amor, pues tú sufriste en el Calvario, mi buen Jesús, mi Salvador. El gran final parece inminente, y las señales cumpliéndose están. Pero la gente la mira indiferente, pues todos odian lo que hable de sinar. Pero el gran día del juicio ya se acerca, como todo se tiene que llegar. Pero hay de ti, si no te has arrepentido, de tus sensiones cuenta tendrás que dar. Música Cuando estés ante el gran trono blanco, y el justo juez culpable que hay aquí. Lamentarás el haberte arrepentido, no haber creído que Jesús murió por ti. Música Pero el gran día del juicio ya se acerca, como todo se tiene que llegar. Pero hay de ti, si no te has arrepentido, de tus sensiones cuenta tendrás que dar. Música 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 Es tu amor para mí de tal manera, gloria ofreces a mi fe sincera. Es tu cuerpo que he pondrado ahí herido, a tus pies yo me encuentro ya rendido. Música Esa cruz que pusieron sobre tu hombro, la llevaste por salvar a los perdidos. Música Ahora moras Señor, dentro del corazón, de las almas que te han conocido. Música Y mi alma Señor, está cerca de ti, y estaré por siempre rendido. Música Música Padre Santo, tú eres nuestro amparo, y tú eres también nuestro refugio. Hoy te damos así toda la honra, y la gloria por todos los siglos. Música Hoy te digo, a ti que andas perdido, que tu vida la entregues a Cristo. Música Porque yo conocí, aquel mundo sin paz, y ahora en Dios he creído. Música Ya tengo un abogado, que me defiende, que nunca está ocupado, siempre me atiende, que nunca pierde un caso. Todos los ganos, si alguno te interesa en saber su nombre, Cristo se llama, si alguno te interesa en saber su nombre, Cristo se llama. Música Un milagro, Dios quiere hacer en ti, un milagro, Dios quiere hacer en ti. Créeme, solamente, que el milagro sucederá. Un milagro, Dios quiere hacer en ti, un milagro, Dios quiere hacer en ti. Quiere salvarte, quiere sanarte, quiere ayudarte, y hacerte bien. Un milagro, Dios quiere hacer en ti, un milagro, Dios quiere hacer en ti. Créeme, solamente, que el milagro sucederá. Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar, el cielo se prepare, aquí se va a quedar. Mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará. El milagro, el milagro, Dios quiere hacer en ti. Gracias. 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 Gracias.